¿Cómo te encuentras? Listo para dar el salto. Quiero que sepas que ha sido un honor verte recorrer el trayecto, como novicio y como hombre. Y yo te agradezco que me hayas abierto el camino. Es un honor. Ven, tu nueva túnica espera. ¡Ah! ¡Te sienta bien! ¡Acompáñame! ¡Es la hora! ¿Qué sentiste aquel día hace ya tanto tiempo? ¡Sentí miedo! Me temblaban las piernas y me sudaban muchísimo las manos. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan importante. Tener valor significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos. ¡Vamos al menos! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.